2015 nos ha dejado con grandes juegos, la nueva propiedad inteligente de Nintendo después de 14 años, uno de los western RPGs más finos y posiblemente la mejor aventura de Lara Croft después del reboot. Así que aquí les traigo los 10 mejores juegos que nos trajo este 2015. En esta lista no incluyen relanzamientos como Majora's Mask 3D, Oxenoblade Chronicles de 3DS, ni tampoco compilaciones como Mega Man Legacy Collection y Rare Replay. Estos son los 10 mejores juegos del 2015. Seguro a muchos les gustó el segundo reboot de Tomb Raider, igual yo soy uno de ellos. El original sigue manteniéndome jugándolo por mucho tiempo, sin importar cuántas veces lo he terminado, pero Rise of the Tomb Raider es, sin duda, una experiencia nueva en comparación, conservando los mismos elementos de su anterior juego y extendiéndolos al máximo, misiones secundarias, que Lara aprenda diferentes idiomas y que conserve los mismos elementos de antes como el arco con cuerda y descubrir tesoros, hasta poder crear flechas y medicinas en cualquier momento, incluso en medio de la acción. Sin contar que la historia está mejor escrita y los personajes, además de Lara Croft, ya no son unidimensionales por el cual nadie está interesado si mueren o no. A pesar de la controversia de que este juego saldrá primero en la Xbox One y en las otras plataformas para el año siguiente, este juego es uno de los mejores títulos exclusivos para la Xbox One. Juegos Independientes está volviendo la mejor manera de sacar juegos sin fiarse de grandes compañías para que se vendan. Uno de los mejores multijugadores independientes que tuvimos este año es Rocket League. Este juego es tan divertido, nada mejor que tratar de anotar un gol mientras manejan un coche para realizar los mejores trucos al igual que los verdaderos jugadores de fútbol. Con un adictivo multijugador, tanto local como en línea, Rocket League es fácil de aprender y difícil de dominar. Y con el contenido descargable y gran variedad de vehículos y personalización, este es un juego que no deben pasar. Ahora solo falta esperar a No Man's Skype para ver los límites que puede llegar un juego independiente. Ed Boon, lo hiciste de nuevo. Con una gran racha de trenos, dos de los mejores juegos de peleas en los últimos tiempos. Netherrealm nos trae la décima entrega de las series de Mortal Kombat, mejor conocido como X. Con un roster de viejos conocidos y nuevos personajes, incluyendo una enana con un gigante de guardaespaldas y el cabronajo hijo de Kenshin que nos recuerda al villano de Iron Man 2, Mortal Kombat X es uno de los mejores juegos de peleas de este año. Más los personajes descargables como Depredador, Jason Borges y en los próximos Alien y Leatherface, Ed Boon sabe cómo traer personajes invitados a sus juegos, además del memorable modo historia que toma lugar 20 años después de Mortal Kombat 9. Con la nueva propiedad de Nintendo después de Pikmin, Splatoon no decepciona. A pesar de que el modo de un solo jugador es fácil de olvidar, es su multijugador lo que los mantiene pintados. Con actualizaciones diarias sobre los mapas y modalidades, más la variedad de armas y atreendos que su inkling puede cargar, Splatoon los entinta de diversión. Además de que también se ha vuelto un esport, igual que League of Legends y Starcraft, siendo un gran ejemplo de que no tiene que ser un juego muy violento para que tenga un gran multijugador en línea. Los estoy viendo, Black Ops 3. Bethesda nos trae el primer título para nueva generación, fuera de Dishonored Definitive y Elder Scrolls Online. Fallout 4 sigue conservando el mismo elemento clave por la cual las series son mejor conocidas. Gran atmósfera, personajes interesantes y el siempre popular, elegir en qué parte apuntar. Pero también incluye una profunda personalización de personajes, y hasta poder crear sus casas con la chatarra que encuentran. A pesar de sus notables problemas, Bethesda sabe darnos uno de los mejores western RPGs en la historia. 2015 pareció ser un año pobre para el mercado portátil. No me corrijan, Zeldas Majora's Mask fue grandioso, pero como dije, nada de relanzamientos en esta lista. Si pienso hablar del mejor juego portátil del año, va para Monster Hunter 4 Ultimate. Posiblemente el mejor juego de la saga de cacería de monstruos y trabajo en equipo. Con mucho de qué hacer, y las mejores peleas contra los jefes, más el poder usar el segundo joystick con el New 3DS. Monster Hunter 4 Ultimate es sin duda el último de los mejores juegos de la serie para seguir jugando en todas partes. En especial si tienen un New 3DS con el segundo joystick, y así ya no tener que enfrentar con la pantalla táctil para mover la cámara. From Software sigue trayendo más frustración entre los gamers, y Bloodborne es el principal ejemplo. Dejando a un lado el entorno medieval que las seres de Dark Souls son conocidas por un entorno gótico, Bloodborne los dejará maravillados con su atmósfera y frustrados al mismo tiempo por su fuerte dificultad. Si son de los que están familiarizados con Dark Souls y Demon's Souls, es mucho más probable el de que lo terminen con pocas cicatrices, pero para nosotros es como una bomba de temperamento esperando que estalle, a menos de que se aprendan los niveles y el patrón de los enemigos. From Software no queremos que cambies. Y si son muy fans de Bloodborne, también está la expansión The Old Hunters, que incluyen nuevos lugares y nuevos jefes para enfrentarse. Si son de los que buscan un nuevo reto. Desde niños, siempre hemos soñado con crear nuestros propios niveles de Mario. Así que Nintendo cumplió nuestros sueños para poder crear el nivel que se nos antoje con Super Mario Maker. Con una interfase fácil de usar para que los niños también puedan crear, y poder crear niveles de Super Mario Bros. 1, 3, World y New, para que el resto del mundo los juegue. Super Mario Maker les dará la libertad de crear niveles, ya sea en base a algún otro juego, o para poder expresar su lado sadomasoquista contra el mundo. ¿No es cierto Ross? Este juego es de lo que se trata todo el tiempo el Wii U, y sin duda, un juego que ninguno debe pasar si tiene en la consola. Todos sabemos que el 2015 fue un mal año para Konami, con muchas decisiones que se volvieron en un circo de medios, pero mejor dejarlo para otro conteo. Con Ground Zeroes, sino más la entrada mientras esperábamos al platillo fuerte, Phantom Pain sin duda lo es. Con la opción de andar libremente y poder apoderarse de soldados para que trabajen en su base, además de las memorables secuencias y la jugabilidad. Phantom Pain es solamente fantástico, y sin duda, Konami guardó lo último de sus fuerzas para traernos este gran juego, incluso después de que se las arreglaran para eliminar toda conexión con Hideo Kojima. Y aquí va una franquicia de RPG que es igual que el vino, se pone mejor con los años. Con dos excelentes juegos de The Witcher que nos trajo CD Projekt Red, su tercer juego es, sin duda, su más fino trabajo. Este juego es enorme, con un excelente desarrollo de personajes y la mejor música que he escuchado de todos los tiempos, más un excelente combate y mucho de que hacer además de la historia. Warhunt es una cacería que seguro muchos van a entrar y no se arrepentirán. Y no puedo esperar el siguiente juego de CD Projekt, Cyberpunk. Así que aquí lo tienen, los 10 mejores juegos de este 2015. Sigan sintonizando para mis top 10 de los peores juegos del 2015 y las controversias de los videojuegos que tuvimos en todo el año. Mientras tanto, aquí les dejo el link sobre las menciones honoríficas de los juegos que no llegaron a los 10 mejores juegos del 2015. Pueden seguirme en Facebook o en Twitter. Y si quieren ver más de mis videos, pueden suscribirse a mi canal, hasta poder apoyarme en Patreon para que siga sacando más videos y mejores. Aquí está y se voy deseándoles felices fiestas y un próspero año nuevo.